Las historias son contadas por sus imágenes, las figuras se convierten en trazos del paso del tiempo, las rocas, la tierra, el reclamo de la naturaleza por lo que es suyo, el espejismo de creer que alguna vez fue nuestro, la sonrisa nostálgica de lo que claramente ya nunca verás más, pero siempre, siempre recordarás con anhelo y melancolía, M Malafe, el equipo negro Aquí sigues, como deteniendo el tiempo, aquí sigues, como aguantando el calor, con los brazos desvanecidos, con tus muros entreabiertos, aquí sigues, esperándonos El cansancio de tus hombros, el aire de tu anhelo, el arte de tu escombro, las finas de tu pelo Tú no eres de nadie, Mala tierra siente celos, mi corazón sigue aquí, oye por favelos Hay murales que se escuchan pero no se pueden ver, hay caminos que dejaron las huevitas de tus pies, he intentado olvidarte, mas nunca te abandoné, si es que un día de estos regresas, por fa avisame Aquí sigues, como deteniendo el tiempo, aquí sigues, como aguantando el calor, con los brazos desvanecidos, con tus muros entreabiertos, aquí sigues, esperándonos Y que llego a la cumbia, dale mas sabrosa, es noche de rumba, suena peligrosa Y que llego a la cumbia, dale mas sabrosa, es noche de rumba, suena peligrosa Y que llego a la cumbia, dale mas sabrosa, es noche de rumba, suena peligrosa Y que llego a la cumbia, dale mas sabrosa, y que llego a la cumbia, dale mas sabrosa Y que llego a la cumbia, dale más sabrosa. Es noche de rumba, suena peligrosa. Y que llego a la cumbia, dale más sabrosa. Es noche de rumba, suena peligrosa. Aquí sigues como deteniendo el tiempo. Aquí sigues como aguantando el calor. Con los brazos desvanecidos, con tus muros entreabiertos. Aquí sigues esperándonos.